Rambiutita Oz. ¿Qué nos trae por acá? Las recompensas de esta semana que creo que es la quinta del torneo. Vamos a ver qué armas nos tocan. Al momento inventario. Vamos a empezar con esta. Confirma. ASM10. Bueno. Hover 26. Me gusta. Vale. QXR. Bien. Adquirido. Ah, objeto aplicado convertido en una caja. Vale. ASM10 la tenía. Vamos. Kilo 141. Bien. Vamos con esto. Mirá. Es un chacuz. No está mal. Tendremos todo. Falta del hacha. Vamos. Lo abrimos hasta el estrés de regalo, ¿verdad? Así que eso fue todo. Rambiutita Oz. Eso fueron la quinta semana de premios. Pues nada. Hasta la próxima. lessor. Pero estamos estudiando elعدimos un libro. Lo primero wasn't. ial Symphony.